¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo se consiguen las piernas de la armadura de Shanta. Como ven es una recompensa de la cual se ve bastante, bastante bien. Muy interesante. Tenemos que conseguir un montón de gemas, pero de verdad una tonelada de gemas. En este video les voy a enseñar todas y cada una de las ubicaciones y les voy a enseñar en qué orden las tienen que recoger para que se pueda hacer el desafío. Si no las recogen en este orden, muy probablemente no se desloquen los desafíos necesarios para que ustedes puedan seguir desbloqueando las ubicaciones de estas gemas. Por si no les salen las gemas es porque no las han estado recogiendo en ese orden. Pero bueno amigos, quédense hasta el final del video para que puedan conseguir esas piernas. Bueno, para poder desbloquear las piernas vamos a necesitar tomar un total de 50 gemas. Sé que suenan muchas, pero lo que vamos a tener que hacer es partirlas en grupos para poder empezar a tomarlas en un orden y así se vayan desbloqueando los siguientes desafíos y sea la menor cantidad de gemas que tengamos que tomar. Entonces, para poder hacer esto vamos a partir primero las 10 primeras gemas las vamos a encontrar en ubicaciones con nombre. Es la manera en la cual vamos a empezar a hacer este desafío. Una vez que hayamos tomado esas 10, nos vamos a ir a las gemas que se encuentran dentro de las gasolineras. Hay un total de 6 gemas. Entonces, vamos a tomarlas y ya llevaríamos 16. Luego vamos a empezar a tomar las gemas que se encuentran fuera de las bóvedas de los 7. Aquí también hay 6 gemas. Vamos a tomar esas 6 y vamos a seguir sumando. Luego vamos a tomar las gemas que se van a encontrar dentro de los montículos de tierra. En total va a haber 8 gemas dentro de los montículos de la tierra. Para cuando habremos tomado eso ya deberíamos de tener un total de 30 piezas obtenidas y 2 partes de la armadura. Entonces, nos faltarían otras 20 para poder conseguir las piernas. Vamos a empezar a tomar las gemas que se encuentran en las ubicaciones emblemáticas. Va a haber 10 gemas en total donde las vamos a poder tomar. Y vamos a tener ahora un total de 40 gemas ya obtenidas. Las últimas 10 gemas que vamos a tomar van a estar cerca de los personajes, cerca de los NPC. Vamos a encontrar que hay 10 gemas cerca de los NPCs. Las vamos a ir tomando y con eso vamos a tener el total de las 50 gemas que requerimos para obtener las piernas. De fondo van a estar viendo la ubicación de todas y cada una de ellas. Así que amigos, espero esto les sirva demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espero que este video les haya gustado mucho y ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también puedan conseguir toda esa armadura. Es un largo camino para obtener esa armadura pero vaya que vale la pena. Amigos me ayudaran mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo a la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.